Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer el unboxing y review de este candado On Guard Mastiff 8022D Un candado bastante resistente, bastante seguro y bastante duradero Bueno, vamos allá Recuerden que en la descripción del video, debajo, vas a encontrar un link donde puedes comprar este candado Bueno, lo primero que hacemos es sacarlo de la bolsa Como podemos ver es un candado bastante grande Es un poco pesado, pesa kilo y medio Aquí trae las llaves, estas son las llaves Vamos a ver unas llaves normales No tienen nada de especial las llaves Son un poco pequeñas pero en mi opinión tienen suficientes dientes, tienen 9 dientes Y trae el candado Este candado Este candado está hecho de acero Acero anti Antioxidado, acero inoxidable Y la cadena Esta cadena está hecha de titanio Reforzada con acero templado El titanio hace que sea más liviana que otras cadenas del mismo tamaño Y el acero templado Que es un acero endurecido Ayuda a que sea más resistente al corte Que un candado de otro acero Aquí miremos la etiqueta Trae la marca, la referencia Acá están las medidas Esta cadena Cada eslabón tiene de ancho 8 milímetros 8 milímetros de ancho Y bueno, acá la etiqueta dice que estuvo en un programa de National Geographic Que se llama los candados indestructibles, algo así Y en escala de seguridad La escala de seguridad de este es de 57 Aquí dice que es de alta seguridad Por detrás aparecen todas las características del candado Este candado es bastante bueno ¿Por qué? Por la razón de que es de sistema de tornillo muerto ¿Para qué sirve que sea de tornillo muerto? Bueno, si yo coloco algo acá adentro Y le intento hacer palanca El candado no va a abrir La única forma de abrirlo Es colocando la llave Y girándolo con la llave Si no tiene la llave adentro no va a abrir Además de eso como podemos ver Tiene un espacio bastante pequeño acá Lo cual evita que yo le meta Herramientas para poderlo abrir Y este pasador está hecho de acero endurecido Puro acero endurecido Bueno, a ver Aquí tienen las etiquetas Trae cinco llaves Quedamos el candado Lo sacamos Este candado es bastante liviano Es mucho más liviano que otros candados Que se encuentran en las ferreterías Bueno, esto se mete acá adentro Y aquí va el candado Vamos a extenderlo Es un poco larga No es tan larga Mide más o menos 80 centímetros Y tiene esta protección Para evitar rayar la bicicleta Lo único que pasa es que la protección no cubre todo No cubre toda la cadena Debería cubrirla hasta acá Pero solo la cubre hasta acá Eso es lo único que no me gusta Si no les gusta esto La pueden quitar Esta cosa se puede quitar Como pueden ver ¿Sí? Se puede volver a poner O se le puede colocar otra Diferente Más larga Más bonita Esto es un poco engorroso de hacer Para cerrarlo Hay que tener cierta manita Pero no es tan difícil Bueno, ahora para ver Qué tan resistente es este candado Para probarles Que este candado es muy, muy resistente Vamos a ver algunos videos Donde intentan cortar esta cadena Utilizando varias herramientas ¡Vamos! Recuerden que si les gustó el candado Y lo quieren comprar Voy a dejar un link En la descripción del video Donde lo pueden comprar ¿Listo? Acá vemos que Colocaron la cadena En una prensa Y la están intentando cortar Con una segueta Lo cual es bastante irreal Porque en la calle Los ladrones no tienen Una prensa Ni nada para asegurar La cadena Para mantenerla fija Y va a ser mucho más molesto Porque el ladrón Se va a molestar Porque la cadena Se va a mover Se va a mover mucho Como podemos ver Acá le dan Y le dan Y le dan Segueta Y le dan Y le dan Y le siguen dando Y duran más o menos Como Dos minutos Dándole Segueta Y pues No logran mucho No logran penetrar mucho A unas penas Le hacen algunos rayones Y una pequeña Indentación Una pequeña Muesquita Solo la rayan un poco Veamos Como pueden ver Solo le hicieron Unas pequeñas muescas Ahora vamos a probar Con estas cizallas Y como pueden ver Estas son unas cizallas De 40 pulgadas De largo Son bastante Bastante grandes Y como pueden ver Le hace Y le hace Y le da Y la intenta cortar Y la intenta cortar Con todas sus fuerzas Y veamos Que obtuvo La verdad No le hizo mucho daño No le hizo casi nada No llegó Ni siquiera A la mitad De la cadena Apenas le hizo Un pequeño rayón Finalmente Finalmente El ladrón El ladrón No va a tener Pues la oportunidad De asegurar La cadena De una parrilla Y de pisarla Con el pie Porque pues La cadena Va a estar Bastante alta Esta herramienta Es cara Ruidosa Y además Necesita Una fuente De energía Además Hay que recordar Que se tienen Que hacer Dos cortes Por lo tanto Se demora Un poquito Por lo menos Unos cinco minutos Si ven Ahí pateó Ahí se devolvió Hasta que por fin Un Ya casi Ya casi Ah La cortó Pero como pueden ver Se gastó casi Todo el disco Era un disco Así de grande Y se convirtió En un disco Pequeñito Yo lo uso De esta forma Simplemente Lo amarro A un poste De tal manera Que alcance A coger Una llanta Y el marco Como ya les dije Colocar el candado Es un poco Engorroso Pero con un poco De maña Se puede lograr Y listo Con eso Tenemos segura Una rueda Y el marco Recuerda que en la descripción Del video Vas a encontrar un link Donde puedes adquirir Este candado Y esta cadena Esto ha sido todo por hoy Nos vemos En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!